El Espíritu Santo 10 ragazos para mí, que pueden estar 10 ragazos para mí, que quiero olvidar La peleón y la carenzada, y la brasa si va a morir 10 ragazos para mí, que son para mí Ahora la voy a perder, saber bailar Ahora la voy a perder, aún con esa cosa voy a decirle a vos Ahora solo por ti, aún con esa cosa voy a decirle a vos Ahora solo por ti, aún con esa cosa voy a decirle a vos 10 ragazos para mí, que dicen así, que dicen sólo yo sí Puedes saber este atleto, que no me lo piúso en suerte Mato, no hay dinero que mato, porque hoy se lo sabe Que en vosotros me dejó una perillona, una pernicera Pero que en vosotros me conoce, que adentro de una cosa vera Mato, no hay dinero que mato, porque no me lo piúso en suerte Mato, no hay dinero que mato, porque no me lo piúso en suerte